Yo sé, él siempre estuvo aquí, yo sé, él nunca me dejó, yo sé, por eso no puedo parar, nada me entiendo. ¡Yeah! Pues amigos de El Ascensor estamos súper emocionados porque el día de hoy se nos hace conocer a DJ PB que viene a la Ciudad de México nuevamente. Bienvenido a México, bienvenido a El Ascensor. Mucho gusto conocerte, estamos muy bien de estar aquí con ustedes, es un gusto muy grande, muchas gracias. ¡Yeah! Nosotros nos pusimos muy contentos porque dijimos vamos a empezar la fiesta, pero una fiesta que tenga sentido, que tenga significado. Y pues platícanos para toda la gente que está viendo El Ascensor, parte de tu trabajo como DJ, ya tienes un rato, con muchas colaboraciones, háblanos un poco acerca de lo que estás haciendo. Ah sí, me encanta, muchas gracias por este espacio. Yo soy de Brasil, vivo en Brasil y ahora estamos empezando un trabajo en español. Yo tengo dos álbums lanzados en Brasil, por la gracia de Dios tenemos más de 90 millones de evaluaciones en YouTube. Muchos seguidores que comparten de este, que están compartiendo de este momento nuevo que nuestra generación joven está viviendo en todos los cantos de la tierra. De más conectados con las redes sociales, más conectados con música, más conectados con el tempo todo, compartiendo informaciones y sabemos que la música electrónica es una de las lenguajes más fuertes dentro de las de la música actuales, de la música actual. Entonces, yo creo que si usamos la música electrónica para llevar amor, palabra de Dios, esperanza, podemos alcanzar jóvenes, personas en todas partes. Entonces, creo que una vez que hacemos esto con excelencia, podemos maximizar el poder de Dios y su alcance también. Exactamente, qué importante esto que mencionas porque tú estás usando los recursos, lo que está en tendencia, lo que se usa para llegar a otras generaciones que tal vez a muchos con la música no podrían llegar y a través de lo que tú haces son alcanzados. Pero no solamente es para ir, saltar, brincar, emocionarse, gritar y disfrutar, sino tú los llevas más alto. Y es algo que llega a un nivel espiritual. ¿Cómo te has sentido al hacer estos eventos, estos conciertos y saber que no se queda nada más en una emoción pasajera, sino que es algo que cuando salgan del festival van a estar más alto porque ya llevan la esencia del mensaje que tú estás dando en sus vidas? Sí, yo creo que la música que aquí estamos haciendo es una música para trazer bendición, para edificar nuestra generación. Entonces, yo creo que la palabra de Dios, si buscamos la palabra de Dios, no hay un ritmo musical oficial de los cielos. No hay. Lo que hay en la palabra de Dios es un corazón disponible para alabar y para adorar a Dios. Y creo que la música electrónica expresa eso con mucha alegría, con mucho gozo. Y sé que una vez que estamos juntos, sea en un concierto, sea en festivales, podemos predicar el Evangelio de Dios a través de la música. Y hay una información muy especial porque en nuestros conciertos no hay alcohol, no hay drogas, no hay prostitución, no sé el nombre en español. Entonces, creo que Dios está levantando una nueva generación, no solamente en la música, mas también en los medios, en las redes sociales, para se comunicar con esta nueva generación. La manera que yo miro esto es como la iglesia está siempre se modernizando, ficando más moderna, con equipamientos, con vídeos, con sonidos mejores, con equipos mejores. Entonces, la música también puede evolucionar, sí, la música también es un proceso de evolución. Las canciones, por ejemplo, yo soy cristiano desde niño, yo empecé en la iglesia desde niño, mi padre y mi mamá son cristianos. La música que ellos escuchaban, no consigo escuchar, porque es una cuestión de cultura, estamos avanzando, avanzando, evolucionando, pero una cosa que no puede evolucionar es la esencia. La esencia es la misma, hablamos sobre las mismas cosas en mi música, amor, transformación, Espíritu Santo, los sueños de Dios te llevar más alto. Entonces, la esencia es la misma, porque la palabra de Dios no cambia. Es la misma, ayer, hoy y mañana para siempre será. Festa de crente, aquí es festa de verdad, y la no existe maldad. Festa de crente, a gente pula, a gente ora, crente, recebe, respira. Festa de crente, no precisa ter policia, pues a no. Festa de crente, o DJ fica ligado. Festa de crente, fuckigame. Festa de crente, okay, chame tiñe que condena. Y le ent Festa de crente, ha commissionado. Festa de crente, igual que per locks. Festa de crente no serás despertado. Festa de crente, no serás brancando. Festa de crente, in否刀. D wed mit o alone. ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Y glória a Deus y ale lui ya! Oye, es cierto, la forma de dar el mensaje va cambiando conforme a las generaciones y algo que me llama mucho la atención y que creo que ha sido parte de lo que Dios ha estado haciendo en todo este proyecto tuyo es la producción en tus presentaciones, mucha gente podría decirlo, no, pues es que es el show, pero estaba leyendo que cuando Dios mandaba a hacer el tabernáculo, daba como indicaciones muy específicas y todo era con el fin de centrar esa atención en el punto que Dios quería y yo creo que lo que estás haciendo y lo que hacen gente que se dedica a la música es eso, que a través de la producción, luces, elementos visuales, incluso cuestiones como robots y así, es parte de lo que Dios está utilizando también como una herramienta de producción y que no solamente eso, sino que es algo que atrae a los jóvenes, háblanos acerca de todo este proceso de producción. Sí, yo me gusta muchísimo de escribir mis propias canciones, muchas veces también invito amigos para escribir junto conmigo y las canciones que yo escribo son las cosas que escucho en mi iglesia, yo soy una persona muy conectada con mi iglesia, con un discipulado, con mi pastor, yo tengo una vida normal de un cristiano, yo me gusta muchísimo del ambiente de la iglesia, yo tengo también un pequeño grupo que todos los jueves estamos siempre juntos, compartiendo la palabra, momentos de alabanza, de oración, de evangelismo, siempre a los días de jueves, sí, entonces yo tengo una frecuencia con estas personas, yo creo que para influenciarmos nuestra cultura tenemos que evolucionar nuestra comunicación, porque la música es una comunicación, es una forma de comunicar, los pastores de hoy no están usando teléfono antiguo, con cabos, no, usamos smartphones, usamos Facebook, usamos Instagram, entonces estamos nos ambientando en los medios, en las formas que, donde son las personas, donde necesitan ser alcanzadas, la música es la misma cosa, la misma cosa, entonces es una cuestión de enxergar, de mirar que necesitamos evolucionar para alcanzar las nuevas generaciones, como la palabra de Dios dice, ide, predica el evangelio a toda la criatura, entonces toda la criatura habla de jóvenes, de chicos, de jóvenes modernos, de jóvenes que están más conectados, de familias nuevas, entonces necesitamos nos evolucionar. Y o Lobo Norte, uno de los mayores festivales del Brasil, trae más una vez a Belén una de las grandes revelaciones de la música cristiana del país, DJ TV. Enfim Vídeo Tu es, tu ahora es reina sobre todo el cielo ¿Cómo te vino a ayudar a tener el sello de Sony Music, ahora más conocido en otros países? Yo creo que Sony Music está infiltrada en la cultura secular Y para mí es más un motivo de estar en Sony Porque além de ser una disquera secular Es una forma de poner la palabra de Dios Y llegar a lugares fuera de las cuatro paredes de la iglesia Entonces hoy cuando participo de Sony Music Estoy predicando aquello que manejo para personas que no conocen a Jesús Y de una forma con mucha excelencia Porque Sony está haciendo un trabajo increíble Y muchos DJs que no son cristianos también son de Sony Y también pueden escuchar mis canciones Pueden compartir mis canciones en sus festivales, en sus conciertos Y creo que así estamos indo y predicando el Evangelio de Dios a todas las criaturas En todos los lugares ¿Cuál sería el mensaje que te gustaría dejarle a esta generación Como una figura de influencia ya dentro de, no solamente de la iglesia Sino de la sociedad misma? Siempre me gusta hablar para que tú que tienes un sueño De vivir de música, de vivir de su ministerio, de las artes Que siempre esté conectado con su iglesia local Con sus pastores, con sus líderes Porque si estás conectado, estás siendo cuidado, estás siendo discipulado Porque así hay más chances de guardar su corazón Tienes que guardar su corazón Entonces, si está siendo preparado en su iglesia Estará listo para llegar a lugares más altos y bendecir a mucha más gente Entonces, no camine solo No camine solo Esté siempre conectado con su iglesia local Serviendo a su iglesia local Y conquistando vidas Y así creo que Dios va a llevar a ustedes a lugares más altos Exactamente, pues te queremos agradecer por esta entrevista Que Jesús te siga llevando más alto Así como este ascensor Que pues sigas subiendo Y que siempre vayas con ese mensaje de la cruz Bien centrado en cualquier lugar donde estés Muchísimas felicidades Y sabemos que aquí en México nos van a llegar muy buenas noticias De todo lo que estás haciendo alrededor del mundo Yeah, pues gracias Gracias, gracias por todo Que Dios te bendiga muchísimo Dios te bendiga su vida Si quisieras escuchar mis canciones Están disponibles en todas las plataformas digitales Como Spotify, Apple Music, Jeezer En YouTube también DJPV e Instagram DJPV Music Gracias por todo Yeah Y mientras Dios nos lleva más alto Nosotros seguimos de ascenso en ascenso aquí En el Ascensor Yeah 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 Yeah